Contempla el poder La muerte a los pies Agarra un rato y te den Te llevarán a su anochecer A un calabozo de sufrimiento Yo no quiero desaparecer Contempla el poder En sus penas frías No existe sangre Yo aquí estaré presente Ni un paso más atrás Yo gritaré presente Y eso nunca más Hoy está dormida la luz Amaneció la tristeza de colores Y se agrada la sombra de mi temor Y que he soñado bien Por los ojos abiertos Y desierto Y todo era así Sin mi alma alentear Y escapor a tierra olvidada Espero que descanse Y desierto armar Y desierto armar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!